Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos En esta ocasión vengo a hablar de lo que es para mí el mejor perfume masculino que existe o que yo por lo menos he olido hasta fecha de hoy En este caso voy a hablar de Endepur Distant Si quieres ver mi reseña, quédate que comienzo después de la intro Saludos Aromáticos Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo Hoy voy a hablar de lo que es para mí el mejor perfume masculino que yo he olido hasta fecha de hoy Muchos van a decir, Adriel, pero es que tú siempre defiendes que la perfumería es totalmente unisex Entonces, ¿por qué ahora hablas de perfume masculino? Chicos, yo siempre defiendo que la perfumería, que los olores son totalmente unisex Que tú puedes llevar lo que tú quieras Pero también he dicho, y ustedes así lo tienen que saber si frecuentemente ves mi vídeo Que hay algunos perfumes que se proyectan más para un espectro femenino o para un espectro masculino Por su composición Pero nunca he dicho que todo sea o masculino o femenino Nunca Pero en este caso, yo sí veo este perfume que va para un espectro más masculino que femenino Y para mí es bellísimo Como ya dije, estamos hablando de M de la casa nicho purdista Para empezar por parte, este perfume fue creado en el año 2010 Y el perfumista, la nariz que está detrás, es el famosísimo Royal Dove Chicos, más allá de las notas que tiene, que se las voy a pasar a decir algunas ahora Y dejo todas las demás escritas por debajo Este perfume para mí es una auténtica brutalidad Al igual que su precio Porque ya antes de que se asusten Este perfume cuesta muy caro Tiene un formato de 17 mililitros Que es un poco más que esta botella Que cuesta 170 y pico euros Y luego tiene un formato más grande Que cuesta cerca de los 400 euros ¿Por qué no lo he comprado? Porque yo tuve 10 mililitros Yo tuve esta botella entera Porque se lo compré a un coleccionista amigo mío Que me hizo un buen precio por los 10 mililitros Y no he necesitado más Y ahora les explicaré por qué Este perfume está escrenada Tiene limón de Amalfi Tiene bergamota Tiene canela Tiene clavo Tiene cuero De una altísima calidad Todas las notas por aquí debajo Pero lo que quiere evocar este perfume Para que se hagan una idea Es El interior De los coches Aston Martin El interior de los coches Aston Martin Con esa tapicería de cuero Con ese olor de madera Con ese olor de lujo Es lo que quiere evocar Este perfume de Burdista Ahora bien ¿Por qué no he comprado yo la botella? Por muy sencillo Porque este perfume Olfativamente hablando Es muy parecido Muy parecido Un su ADN Prácticamente muy muy parecido Al Belami Dermes Que ya yo lo reseñé Y que dije en su día Que para mí era De los mejores perfumes de hombre Con lo cual Sigo en la misma línea Este perfume Este perfume Chicos Es como una evolución Del Belami Dermes Yo estoy muy seguro Que Roya Dove Se inspiró en el Belami Porque además Es una cosa muy curiosa Belami Dermes Dermes fue el primero Luego Jack Roya Dove En su propia perfumería Tiene uno que se llama Fetish O fetish Que es una evolución Del Belami Dermes Con más calidad Pero olfativamente hablando Yo he tenido los dos Tenéis la reseña del fetish En mi canal Y tenéis la reseña del Belami He tenido los dos De hecho el Belami Todavía lo tengo Y es muy parecido al olor Y este M De Pur Distant Es La evolución Del Belami Al más caro Es decir A una evolución Más lujosa Pero El ADN de partida Es el Belami Por lo tanto Aquí nos encontramos Hasta un perfume Que tiene la reminiscencia Del Belami Pero con una calidad Sobresaliente Chicos Esto es lujo Esto es un olor De tío millonario No Lo siguiente O sea Bad Bunny Que entró Se compró un Bugatti El otro día De 4 millones de dólares Al lado de este perfume Es un agua de colonia Para que ustedes entiendan Esto es El perfume Que James Bond Utilizaría Cuando quiere salir a ligar Directamente Esto es brutal Esto tiene Una elegancia Una prestancia Una calidad Yo les digo francamente Chicos A mi no me sobra el dinero Yo no soy rico Pero si yo tuviera Que quedarme Solo con un perfume De hombre Y vender Todos los que tengo De mi colección Les digo francamente Que me quedaría Con el M de Burdistan A mi me dicen Ahora Adriel Dame 5 perfumes Nicho Y te regalo El Burdistan Y no Es que no me lo pensaría Porque tiene Un olor Tan rico Tiene ese olor Chicos Es que es espectacular Porque tiene Esa salida Tiene un toque Tiene un toque Muy vintage También Una parte vintage Que me hace recordar Más todavía Si cabe al Belami Tiene ese toque cítrico Del limón La bergamota Luego empieza a emerger Esa canela Esa canela Que es súper adictiva Ese cuero Chicos Bárbaro Bárbaro O sea Vuelvo y repito Bárbaro Un perfume para bodas Para bautizos Para situaciones importantes ¿Para qué lo veo? Entre otras cosas Para ponértelo Cuando te dé la gana Así de claro ¿Eh? Que pensabais Que iba a decir Que solamente Se lo podían poner Cuando van a ir a una boda ¿Y cuántas bodas Paso al año, compadre? Te vas a comprar Un perfume de 400 euros Para ir a una boda Cada 5 años Póntelo cuando quieras Cuando te quieras sentir Poderoso Te quieras sentir El rey de la selva Te quieras sentir Que ninguno Va a oler Como tú Pero vamos Ni de coña Tiene una duración Altísima Por lo menos En mi piel Siempre hablo De mi piel Es que es riguísimo Adictivísimo Alrededor De unas 10 12 horas En piel Proyectando Alrededor de Metro y medio Dos metros Dos, tres horas Yo Como podéis ver Los 10 mililitros Les he dado Bastante uso Ya me queda muy poco Desgraciadamente Y no sé Qué va a pasar Cuando se acabe La verdad Si compraré la botella No lo sé Ya veremos Pero lo que sí está claro Chicos Que cuando yo me he puesto Este perfume La prestancia Con la que yo voy El lujo Y tal Es como que Acabo de bajarme De un yate ¿Sabe? Y entro a la fiesta Y soy No sé Soy J-Bomb Es que directamente ¿Saben lo que le digo? Es algo Exagerado Yo hago esta similitud Con J-Bomb Y estas tonterías Porque sé que a ustedes Les gusta En el fondo Les gusta Entonces yo por eso Lo hago Pero realmente Tú te lo pones Y yo me lo pongo Y soy Adriel Y tú te lo pones Y eres Pedro Y tú te lo pones Y eres Juan No eres J-Bomb Pero hueles a un tío No hueles a barato Eso te lo claro Espectacular Para invierno Perfume que yo veo Que tira más Para un espectro Invernal Que para un espectro De verano Primavera Por la carga Que tiene De esa parte Cueroza De esa parte De canela De esa parte A pesar de que la salida Tenga esa bergamota Y ese limón Damalfi Bla bla Es muy especiado Tiene clavos de olor Entonces Nos vamos a encontrarte Un perfume Que no es Super versátil Esto es para invierno Otoño Inverno Días frío Pero de verdad Chicos Si el lujo Se mide por la botella Aquí veis Que realmente Da igual la botella La botella puede venir Con cristal de Soroski Con lo que tú quieras Pero Lo que yo valoro Es el líquido Y el líquido Chicos De verdad De verdad Que se los digo Que es Espectacular Una obra maestra De Roy Adolf De la casa Purdistan En este caso Que es la firma Del perfume Roy Adolf Es el perfumista Que lo hizo Si no Tiene dinero Para acercarte A esto El Belami Te va a dar Una idea Muy 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 Cercana De lo que huele Pero nunca Con la calidad Que tiene esto Las cosas Como son El Belami Es precioso Es excelso Pero esto Es otro Nivel Esto está por encima De fetish De Roy Adolf Está por encima De todo Esto es como El tercer escalón Esto es la Evolución El Pokémon Evolución Evolucionó Desde el Belami Hasta el M De Purdistan El aroma Pasando por fetish Increíble De verdad chicos Increíble Tienen que probar esto Algún día Porque es el mejor Perfume masculino Que yo he olido En la historia De la perfumería Hasta el día de hoy Habrá más Si Pero es que yo no lo he olido Todo Como los demás Tampoco han olido Todo Aunque crean Y se crean Más inteligentes Y más listos Que yo Chicos Con esto me despido Ya sabéis que Bueno Esto es algo muy desenfadado Yo no me creo nada Y esto Bueno Cada uno da su opinión Que para eso estamos todos En este maravilloso mundo De YouTube Y la plataforma Aguanta lo que sea Lo que sea Bueno chicos Y con esto me despido La mayor experiencia olfativa El mejor aprendizaje Que pueden tener Aparte de leer el libro Que es algo que yo hago bastante Es ir a la perfumería Y como siempre les digo Es oler Oler Y oler Así que no te quedes con las dudas Te mando Un fortísimo Saludo aromático Y hasta la próxima amigos Chau Chau